¿Cómo viste la pelea Moria-Pampita? Pero escúchame, fue el otro día que yo me vine, Ángel. Todos me hacían notas y yo... Es más, lo digo en el escenario todo el tiempo. El mejor año que nos llevamos los jurados fue esto. Tuve que cambiarle el monólogo. Porque todos los 12 años... Pero te digo la verdad, de los 12 años que estuvo, fue el que mejor nos llevamos los 4 hasta el minuto que me vine. Y cuando vienes se pudrió todo. Pero bueno, ya está todo bien, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo... Porque si yo me fui, nene. Pero bueno, te extrañan ese pelear. Viste que ahí te peleás en un segundo y en un segundo te amigas también. Porque al otro día grabamos y las dos... Era la luna llena. Se daban besos, se saludaban como íntimas amigas. Y ahora yo creo que ya exageran, se aplauden. No, ahora es una cosa que es tremenda. No se lo cree nadie. Te hago un segundo de Canal Volver. Hago un segundo de Canal Volver. Pero cuando yo tuve la pelea con Pampita el día de Nicole. Tremendo. Que ella atraviesa la pista y se va. Viste que todo el mundo... No, pero ¿qué pasa en ese momento? Salíamos en oyeros por la puerta de atrás. Y dio la casualidad que tardamos el mismo tiempo y quedamos juntos en el pasillo. Ella estaba con el mismo vestido. Y yo le digo, Carolina, abrigate, que hace frío. Le digo yo. Y dice, no, no me voy a abrigar porque la prensa me está esperando, me dijo. Muy Pampita la respuesta. Quería salir Dios a... Y nos abrazamos y de ahí fue... Pero vos sabés que mucha gente, bueno, lo habrás leído, lo habrás escuchado en todos lados, que no creían que la pelea era real porque justo en Gran Hermano ese día pasaba, no me acuerdo, que estaban por expulsar a alguien. Por mostrar lo de la cachetada. Lo de la cachetada famoso. Y yo les cuento a todos los que me preguntan, porque es una de las preguntas del millón ahora, es que un segundo antes, como siempre, como decía Polino, nos estábamos matando de la risa, no sé de qué. Y de repente nos dimos vuelta y se empezaron a agarrar como dos gatas en celo. Sí, sí, fue terrible. Y no terminaban. Ahora, Alfano salió a decir que Pampita no tiene nivel para pelearse con Mori con ella. Con ella no se peleó nunca, Pampita, pero Alfano ya se metió acá. Pero Alfano, ¿va a ir o no va a ir? Están dudas. Porque estaba como medio preparada. No sabemos. Están dudas de la producción. Estaba por Panamericana, pero iba por Panamericana y empezó a sumar pedidos. Y tomó el desmigo. A la lista. Entonces salió por colectora. El famoso te llamamos. Sí, sí, sí. Es solo una semana, pero por ahora no está confirmada. Siguen negociando con Grace. ¿Qué semana sería? ¿La próxima o la otra? Claro. Es la anteúltima, la previa a las semifinales. Sí, sí, que no negocie tanto porque... No sigas. Estamos por apagar la luz. Marce, ¿y hablás con Moria? No sé, ¿con Pachano hablaste? ¿Con Pampita? ¿Algo? Sí, en realidad tuve muchos saludos por fin de año. Hablé con Marcelo, hablé con el chat, hablé con Fede. Y sí, lo que pasa es que estuve reenfrascado acá, ¿viste? Todavía estamos como en el envión de ajustar todo. Así que nada, pero sí me comprometí a ir. Así que, de verdad, los extraño porque era mi rutina de todo el año. Nos reíamos, la pasábamos bien. Así que nada. Viste que Tinelli puso la regla y le jugó en contra. Terminó eliminada Milet nada más hasta ahora. Ay, contame de Milet. Dios mío. Al fin Yello se quedó. Dios mío. Charlotte vuelve. Sí. La única eliminada es Milet. Sí. Que hablaban de los privilegios. Y la vi que empezó a sufrir de nuevo Coqui Ramírez, ¿viste? Dio como la vuelta. Sí, ya se cansó. Hoy la escuchaba anoche que no da más, que tuvo que suspender los shows, que no puede cantar, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero es el show de la queja siempre. Ella se acercó a mí y me dijo que estaba muy cansada y que tenía muchos shows. Sí.